Nosotros siempre en vacaciones y antes del inicio de clases hacemos obras de mantenimiento. Siempre antes de iniciar se cambia toda la arena de los areneros para una mayor higiene y cuidado de la salud de los niños. También se estuvieron haciendo arreglos en las salas donde se pusieron unas aberturas de aluminio pequeñas en las mesadas para una mejor organización de los materiales de trabajo de los niños. Se colocó un divisorio en la parte de la oficina de dirección que estaba faltando y también se hacen arreglos de algo de frente, de ornamentación. Habíamos terminado con la pintura del interior y se pusieron algunos macetones y plantas para una mejor presentación estética de la institución. Y después siempre se van incorporando nuevos materiales que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Y también en cuanto al juego más grande que tenemos en el patio, se le están poniendo protectores, unas barreras más altas, específicamente en la parte del túnel. También ahí se hizo un mantenimiento porque con el sol se desgasta la pintura y el material y entonces se estuvieron haciendo todo ese tipo de obras. Belkis, ¿cuántos niños concurren a la institución este año? En este momento están concurriendo 42 niños que vienen en la mañana y en la tarde a salas de 3, 4 y 5 años. Nosotros desde hace varios años tenemos pedido un cargo para una sala más porque la institución está creciendo, las salas son muy numerosas. Y bueno, lo que se necesita para ese cargo es contar con una sala. Por eso nosotros ya hace varios años que habíamos presentado la obra al ministerio y viendo de qué se demora, la cooperadora está abocada a eso. Como para que el año que viene, que cumplimos los 15 años, podamos contar con una sala más y con un cargo más. Porque el barrio se está extendiendo y cada vez hay más niños y bueno, también tienen que estar cómodos en la sala y tener los espacios que son tan necesarios para las edades de los niños. Seguramente para la realización de esta obra también van a necesitar ayuda del gobierno provincial, nacional, porque bueno, realizar una obra de un aula no es menor en relación a costos. Claro, nosotros tenemos algo ya con lo que vamos a empezar a acumular los materiales, también tenemos que contamos con las cuotas anuales, no es cierto, del FAE que distribuye la municipalidad. Y están los trámites iniciados en el ministerio, en la parte de infraestructura. ¿Hace mucho tiempo que realizaron este pedido? Sí, desde el 2012, pero entró al ministerio como obras menores, entonces como para activar esto, los cooperadores ven la posibilidad de empezar a acumular los materiales y seguir con los trámites y con los beneficios para ir en pro de esta obra tan importante. Bien, eso en relación a obras y en relación a las actividades cotidianas que llevan adelante las docentes, sabemos que están haciendo una capacitación muy importante a nivel nacional. Claro, a nivel nacional hay una capacitación de formación docente que va a durar tres años y se van haciendo en distintas etapas. A nosotros, con el jardín, junto a otras escuelas de la localidad de nivel primario y de nivel secundario y de primario de adultos, no todas las de San Carlos, sino las que fueron seleccionadas para la primera corte, que así se llama, ya tuvimos nuestro primer encuentro intrainstitucional en la ciudad de Recreo. Ahora empiezan las capacitaciones mensuales, que es una cada mes y son institucionales dentro de la institución con el personal que allí concurre. Mañana tenemos esta capacitación que se llama, en la provincia de Santa Fe, Escuela Abierta. ¿Qué se abordan? ¿Las problemáticas del nivel? Se abordan tres áreas, tres ejes fundamentales. La escuela inclusiva, la calidad educativa y la calidad educativa, como te dije, y la escuela como productora de bien social. Gracias. Gracias.